Bien amigos, vamos a hacer un video aquí en el templo de Japango, Jalisco, México. Como pueden ver, vean que bonito tiene aquí la protección de puros angelitos. Toda la protección está bien, vean que bonito, tenemos el altar, también muy bonito, amigos. Aquí tenemos una pareja que fallecieron y aquí lo sepultaron. Vean los manufactores de este templo, como pueden ver ahí quedó. Tenemos San Miguel en su lucha con el diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!